Bueno chicos, nos encontramos con Nacari el día de hoy. Nacari, ¿qué estás esperando del resultado al final del trabajo? Estoy esperando un cambio, un cambio total para comenzar el nuevo año. Para empezar el 2024, ok. Bueno, ya le tenemos hecha la diagramación a Nacari. Y Nacari tiene abundante cabello, pero lo tiene muy delgado. Que muchas de las mujeres que tienen este tipo de cabello dicen, es que yo tengo poquito pelo. Pero si fuéramos a hacer unos highlights regulares, te lo juro que nos gastaríamos cualquier cantidad de papeles aluminios. Pero lo que le vamos a hacer es técnica de baliage. Y obviamente no le vamos a tocar la raíz natural a Nacari. Porque obviamente no queremos esclavizarla. Simplemente le vamos a hacer un baliage. Y obviamente lo vamos a hacer con nuestro polvo de colorante blanco de aceite de argán. Y ya te vamos a mostrar el resultado final. ¿Estás listo? Sí. ¿A 100%? 100%. Ok. Bueno chicos, mire. Por más de que hicimos diagramación, siempre cuando vamos a llegar a esta zona, la última mecha de la diagramación en diagonal anterior, esta última mecha, como estamos tomando para hacer baliage, debe de ir en la mitad de estas dos. O sea, yo no puedo obligar el cabello que vaya aquí o que vaya en diagonal anterior. Yo lo debo dejar caer en su caída natural. De esta manera, cuando ella misma se peina en su casa o el baliage empieza a crecer, no se va a ver marcación, sino que se va a ver difuminación. Este es uno de los errores que muchos estilistas cometen que quieren obligar el cabello a sobredirisionarlo cuando llegamos a esta zona. Entonces simplemente lo tomas, dejas caerlo, cuando ves que tiene caída natural, vuelve y tomas el cabello, traes tu brocha, untada con el producto, lo tomas en la mitad y empiezas a hacer difuminación completamente hacia arriba, ya que estamos haciendo un painting baliage con nuestro polvo de colorante blanco y aceite de argán en proporciones de 1 más 1 con 40 volúmenes. Levanto todo lo que me va a quedar en difuminación y continúo rellenando. Espero te haya servido. Nos hablamos pronto. Chao, chao. Bueno chicos, terminamos el montaje y lo que quiero es que vean algo. Cuando hacemos una técnica de painting baliage y ella traía el cabello ya previamente tinturado en algunas zonas, lo más bacano es ver esto, que la decoloración sube espectacular. Pero lo más bacano también aparte de esto es que mire, por la cara de abajo no hay decoloración, solamente está la cara de arriba. Es por eso que hay que saberlo mezclar muy bien porque esta mecha oscura de la misma mecha que mire lo rubio que está quedando es la que nos va a dar el contraste de la parte clara a la parte oscura. Es por eso que hay que respetar siempre las proporciones de mezcla. O sea, la química de color no es un juego. Por eso siempre cuando te digo polvo de colorante blanco uno más uno con cuarenta debe de ser uno más uno con cuarenta, no uno más uno un poquito, uno más uno y un poquito más. Porque, ¿qué va a pasar? Que ese poquito más que le pongas, el polvo de colorante va a subir más y te va a manchar la cara de abajo, que es por eso cuando estás peinando y empiezas a colocar la pinza o el blower, te das cuenta que estuviera como veteado el cabello. Y es por esa razón, siempre hay que medir. Bueno, hemos terminado el trabajo, así que aquí estamos mostrando. ¿Cómo te sientes? Chévere. ¿Te gusta? Contenta, sí. Bueno, esa es la ventaja, esa es la idea, que estés completamente feliz y que te haya gustado. Entonces, aquí podemos ver, tenemos baliage, tenemos micro fabric baby baliage también y tenemos un corte que lo hicimos con solo textura en razor para lograr ese movimiento que ustedes están viendo aquí en ella. Así que bueno, nos vemos la próxima. Bueno, las tonalidades que utilizamos fue el 5.0 y el 5.1 de Green Forest para la parte del falso crecimiento y el tonel lo realizamos con el 7.34 y 7.32 de Technitone. ¡Gracias!